El estarnos moviendo tanto de países me ha hecho también frenar un poco el trabajo porque cuando te salían cosas no podía estar en ese país o estaba en otra mudanza, pero sí, me gusta el mundo de la moda, me divierte mucho, extraño ciertas cosas que por edad a lo mejor ya no las vas a hacer igual, pero yo creo que voy a estar vinculada mientras me dejen, siempre quiero estar vinculada al mundo de la moda. Porque el mundo de la moda, que entre otras muchas cosas eres, porque eres una mujer muy guapa, muy hermosa, muy bella, ¿tú te sientes bella? Creo que soy muy autocrítica, como muchas mujeres creo que me van a entender en esto, cuando te ves, muchas veces ves el detalle, pues esto lo mejoraría o esto hay que perfeccionarlo, aquí hay que cambiar, yo creo que siempre estamos viendo, no sé por qué somos así, yo por lo menos. Siempre estás buscando cómo puedes mejorar o cambiar eso que a lo mejor no te gusta. O sea, bella, no sé si me siento bella, bella, lo que me siento es bien conmigo misma, a medida que soy más grande me siento mejor con mi piel. Sí, bueno, pero más allá de eso, que es una respuesta que está muy bien, pero tú te ves en el espejo, con la cara lavada cuando te levantas y dices, joder, qué guapa soy, ¿o no? Trato de decírmelo a veces porque no siempre lo veo, y sobre todo recién levantada, no lo veo, o sea, créeme que... Bueno, las mujeres más guapas son las cuando están recién levantadas y están guapas con la cara lavada y sin pintar, ¿eh? Sí. O sea, las mujeres más guapas, te lo digo yo, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, dilo muy alto para que lo escuchemos. No, pero, a ver, no lo digo como ni por humildad ni nada, te lo digo de verdad, o sea, yo muchas veces veo y no es que vea, diga, uy, qué guapa, no lo veo así. Este, me divierte mucho arreglarme y me gusta sacarme lo mejor de mí y mejorar con el maquillaje o lo que sea, pero creo que muchas de las mujeres siempre nos estamos, y no es algo bueno, pero siempre nos estamos diciendo, mmm, el detalle. A ver si también tú vas a ser de esas dos model, que están espectaculares y preguntas, bueno, ¿y qué haces tú como dieta? No, no, yo me pongo, me como 50 pasteles y todos los donuts, ¿también tú lo haces o no? Soy de muy buen comer, y si no te lo puede decir toda la gente que me ha invitado a comer a su casa o me han visto comer, como mucho, pero normalmente en el día a día suelo cuidar qué es lo que como. Eso no quiere decir que esté a dieta constantemente. Tampoco soy de las personas que es todo orgánico y es todo súper sano, healthy, no, no lo he conseguido, me encantaría. Y luego veo muchos tutoriales y digo, ¿y por qué yo no tengo todo eso en mi despensa, no? Y ¿por qué no tiro esto otro? Pero sí te puedo decir que en mi casa no se hace mucho frito, no compro donuts, croissants, o sea, hay muchas cosas que no compro y no tengo porque sí me las como o no las comemos, entonces trato de no tenerlas. De vez en cuando sí, tengo un niño pequeño, los niños siempre al final, pero es que hasta los chuches de niños me gustan.